Como un viaje en el tiempo, el edificio muestra las costumbres y la historia cultural y artística de una ciudad en el pasado y presente. Constituye un lugar de obligada visita para nacionales y foranos. Podemos ver la monumentalidad y el reflejo de la herrería, que es muy característica en Cienfuegos, y las pilastras que tienen que ver con el estilo neoclásico, entre otros elementos arquitectónicos que dignifican este inmueble. Salas de exposiciones permanentes y transitorias, elementos de arquitectura, biscuit, pinturas, dibujos, mobiliario y fondos documentales de gran valor, atesora la edificación que fuera instalada en sus inicios en el antiguo casino español. Desde las artes plásticas hay una amplia colección de Mateo Torrientes, sobre todo las esculturas en blanco y en ocre, que fueron estudiadas por uno de los conservadores de esta institución, y que podemos ver en la sala precisamente de arte y cultura que tiene el inmueble. Espacios ambientados donde predomina el eclecticismo, huellas de civilizaciones pasadas y piezas decorativas, destacan en el Museo Histórico de Cienfuegos, posibilitando el acercamiento con la historia de una ciudad fundada por colonos franceses, y que hoy pareciera convertirse en una gran obra de arte que perdura en el tiempo y que encanta a todo recién llegado. Juniel González Hernández, No Disun.